Estamos aquí en la cuadra de la torre San Juan Evangelista Jalisco Ahí está mi sobrinito Chelis Mira nomás en el... Guadalajara Guadalajara Echale, échale pelado, vámonos También Primo Poncho Negro, Beto, Ponchito Y aquí está mi Roy Roy Es la manera en que los caballos Pues se pueden bailar porque así los deducan Primo Mira nomás, mira, 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 mira Así se hace bailar un caballo Así se hace bailar un caballo Guadalajara Caballo bailando Guadalajara Caballo bailando Guadalajara Báilele, báilele pelado, báilele pelado 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 Báilele pelado, báilele pelado Báilele pelado, báilele pelado, báilele pelado, báilele pelado Báilele pelado, báilele pelado, báilele pelado, báilele pelado Báilele pelado, báilele pelado Báilele pelado, báilele pelado, báilele pelado Báilele pelado, báilele pelado, báilele pelado, báilele pelado, báilele pelado, báilele pelado ¡Gracias!